... Yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas que hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan importantes la renegociación, el pago del fondo la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza en la que vamos obteniendo batallas y triunfos importantes no en definitivo porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria esto lo tenemos muy claro pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años reflexionar con ustedes acerca de lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos iniciado el 25 de mayo del 2003 y que tiene en las instituciones en la sociedad en un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en el mundo los cuatro ítems fundamentales las instituciones yo he pertenecido yo he pertenecido durante 12 años a este parlamento he estado sentada en esas bancas como ustedes y con ustedes como diputada y como senadora recuerdo madrugadas fines de semana intero aquí sancionando el ajuste permanente lo pide el fondo si no se acaba todo era la frase que más escuchábamos en aquellos días de allí de la política del ajuste permanente que caracterizó la década de los 90 pasamos al otro parlamento al que aplaudía el default de la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar creo que amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas creo que hemos logrado recuperar el equilibrio el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra carta magna volver a ser unos los representantes del oficialismo los otros los representantes de la oposición cada uno cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía pero volviendo a tener en el rol de senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el fondo y que tal vez desde el advenimiento de la democracia no habíamos tenido porque en los 90 tuvimos la presión permanente sobre el parlamento de los organismos de los organismos multilaterales y también de otros argentinos que creían que ese era el camino porque ellos solos no podían si hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho que no en los años 80 también arrancados a ese mismo parlamento las leyes de obediencia de vida y punto final el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX a luego al poder económico característico de los 90 y de la globalización creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y yo espero profundizar este rol del congreso donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones sin agravios con propuestas alternativas y viables con memoria histórica de donde viene cada uno que hizo cada uno y que representó cada uno que es lo que nos da legitimidad que es lo que nos da legitimidad para poder plantear una propuesta quiero decirles que tengo grandes esperanzas porque creo que estamos reconstruyendo el sistema de decisión que priva la constitución para todos sus poderes el presidente que es izquierda lo hizo en la casa rosada volvió a resituar la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto que parecía casi maldito por momentos curiosamente fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado fue precisamente entonces desde la política y desde la casa rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos porque empezábamos a creer en nosotros mismos y también de estos dos poderes del Ejecutivo y del Poder Legislativo saldamos una deuda que teníamos con los argentinos dar una corte suprema de justicia a los argentinos que no los avergonzara honorable 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 falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle para que la gente la sociedad los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor seguridad para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía que no alcanza a comprender en virtud de qué códigos de qué principios o de qué leyes se producen determinadas decisiones judiciales quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos de la misma manera de lo que decía hace unos instantes todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año dos mil cinco cuando aprobamos la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a tener vigencia hace ya más de un año recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación que no son lo mismo pero que a veces se parecen bastante y quiero decirles que aquellas profecías que se desgranaron en radio en televisión en ríos de tinta acerca de que íbamos a manipular la justicia o perseguir a los jueces Provo resultó desestimada no por otros discursos sino por la realidad por la práctica concreta de un nuevo Consejo de la Magistratura que por primera vez es presidido por un académico que precisamente no es de nuestro partido y que además a iniciativa de una consejera oficialista y con la aprobación de todos sus miembros por primera vez los argentinos vamos a conocer las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida libertad y patrimonio muchas gracias